Hola, buenas a todos, hoy vamos a continuar con el Phantastar Online 2, vamos a hacer una, no tenemos nivel, tenemos nivel 31 ahora mismo, o sea, no tenemos nivel todavía para hacer el Free Tundra, que es lo último que dijimos que íbamos a hacer, pero antes de eso queremos mostrar una cosa que es el Time Trial o Time Attack, supongo que lo llamaré Time Attack, es lo suyo, que básicamente es, en este caso es Forest y Tundra, creo que, creemos que hay otro mapa que me parece que son caves y desierto, la verdad es que no estoy seguro, creo que había dos mapas, el segundo no sé en qué consiste, básicamente son, es básicamente el modo Challenge que había en el Phantastar Online original, y en el Universo, no recuerdo ahora mismo si había o no, en el Portable estoy seguro que sí, que molaba bastante, no sé si te acuerdas, en el Portable 2, estaba chulo, que te fijaban el nivel y las armas que tenías y todo eso, y aquí la diferencia que hay es que el nivel y las armas son las tuyas, que aparte, bueno, he conseguido, bueno, me he gastado todos los ahorros en comprar este arma, que es la sublita del Phantastar Online, que por algún motivo puedo utilizar todas las clases, pero es mentira, porque no puedo utilizar las Photon Arts, así que hago un poco lo imbécil, la he comprado para absolutamente nada, efectivamente, pero lo guay que queda, eso sí, no quita casi nada, porque no tengo cosas tampoco mucho de fuerza, así que no me vale para nada, así que utilizaré la Thalys, como siempre. Y a mí también puedo usar el Lance Rapid, por fin, que pide un poco, sí, las armas así un poco rápidas piden bastante, macho. Está peguando 400 de joder, técnica para usarla. Bueno, por cierto, hemos subido al 32, el 31, yo casi al 32, cuesta mucho subir, cuesta mucho, para llegar a la Free Tundra aún tardaremos un poquillo, y probablemente no lo subamos hasta que no tengamos acceso a minas también, ya que estamos. Pero bueno, ah, sí, ya está creado, simplemente. No tengo muy claro si lo intentéis. Bueno, básicamente, aquí hay puzzles, vamos a ir entrando y ya lo iré explicando un poco sobre la marcha, aunque tampoco voy a dedicarme a explicar todo el rato. La meta es hacerse el mejor tiempo posible, cosa que no vamos a hacer. Sí, seguro, porque no sabemos ni por dónde se va. Algo sabemos, pero no mucho, la verdad. Aún estamos un poco verdes. Luego esto es lo típico de aprendérselo, haceslo con cuatro personas, sobre todo, con dos es más difícil. ¿Te lo has puesto en normal o en...? Eh, normal, porque en difícil vamos a tirarnos... Pero ahora los enemigos de nivel 20. Los enemigos de nivel 35 que salen en difícil no es que sean más complicados, pero es que cuesta un cojón matarlos. Aguantan un montón, y ahora mismo solamente por motivo de mostrar esto, vamos a hacerlo con enemigos de nivel 20. Ah, y es que el jefe, joder, el jefe tiene que estar chungo a nivel 35. Bueno, friki, te abro. ¿Abro esa? Vas pasando. De hecho, encárgate tú de esa zona. Yo paso... Te tendré que bailar. Me quedaré... No, pero tengo enemigos por aquí por el medio para matar todavía. Ah, bueno. Has entrado ya, ¿no? Sí. Pues voy a matar rabis, que siempre es divertido. Pues yo mientras me follaré estos ahora. Venga. Ahora, lobito. Bueno, por ahí ya te he abierto ya, pero vamos. Salgo y si quieres activa el otro lado. Sí, sí, sí. Cuando puedas, mata a los que tengas ahí dentro. Y me abres esta puerta tú a mí. Vale. ¿Abro yo la otra? Venga, pues... A ver, sigues abriendo. Y yo cuando le da el botón pasa ya a la siguiente zona, ¿eh? Ala. Podría serme a menos tiempo. He pasado justo. No, no, es que me he activado por ahí. A ver, has abierto ya. Ya está, ya está, ya está, sí. Abre la del medio. Básicamente en cada zona había un botón y los dos botones abren la puerta del medio y cosas así. Esto ya es ir... Es básicamente jugarlo muchas veces con gente y crearte tu propia estrategia y pasar ahí rápido. Pero vamos, que compiten japoneses en esto, así que no tengáis muchas esperanzas. Que eso lo hacen 5.000 millones de veces si puedes encerrar. A saber. Ya te digo, este juego se tarda mucho más en subir de nivel que en juegos como el universo y el online. O sea que yo me espero cualquier cosa ya de la gente que juega a esto mucho. Es que tengan todos los pesos a nivel 40 y esas cosas. Que como no, o sea, es que como no tiene que costar. Buah. Lo que luego tendré que gastar, a ver, los fun points que tengo en, a ver si me dan cosas de esas de más experiencia. Porque ahora mismo es una inversión. Ah. Yo sigo teniendo a eso que lo dice. Yo sigo teniendo. Este simbolito que veis aquí es Martínez de experiencia. Ah, mismo. Pero justo antes hemos hecho una ciudad de nivel 30. Digo, pues, me lo pongo. Y algo más. Algo de efecto ha surgido, oye. No está mal. Ahora bien sabes que puede ser que la gente se hinche a comprar lo de más 50 en la tienda y se gaste la pasta. Ah, saber. A subir niveles. Alguna obra. Y la tienda por dinero real la había subido el 50% más. Y te podías hinchar a comprar de esos. Así que no. Y así sigas y subes el doble de rápido. Que tampoco te creas que es mucho. Me he dado cuenta que la otra prueba que hicimos. Hay una que sigue cerrada. O sea, se van abriendo por turnos. Se van abriendo cuanto matamos cierto número de enemigos aquí, yo creo. Puede ser. Las verjas. Podríamos haber entrado directamente y haber hecho la siguiente área. ¿Ves entrando tú de eso a uno y yo me encargo de algún par de enemigos por aquí? He entrado por aquí ya. Dime. Ah, vale. Vale, no. De hecho este era el último. No sé por cuál has entrado, pero yo he entrado por este otro. Sí, has entrado a la zona de arriba mío. O sea que cuando me cargue de esta seguramente puedo pasar con tiro. Básicamente aquí me parece que estamos en una especie de círculo en el minimapa. Tenemos que... Cuando nos matamos todos los enemigos de una zona nos desbloquean la siguiente. Y vamos recorriéndonosla. Y cuando creo que completamos el círculo se abren los de arriba que tienen los telepipes para volver a la siguiente zona. Sí, había un saltador, ¿no? Básicamente lo bueno es que estos son mapas ya... Que le quitan el factor este aleatorio que tiene ahora mismo el... Que no sé, lo de que generar los mapas aleatorios que es más entretenido y todo eso, no siempre es más entretenido la verdad. Pero al fin y al cabo acaba convirtiéndose en farmear y farmear y farmear. Y no simplemente es matar enemigos, no hay ningún desafío de ningún otro tipo. Aquí por lo menos hay algo distinto. Vale, ya estoy por aquí contigo. Ah, vale, yo aquí tengo cuatro monos que acaban de salir y no sé por qué hay que hacer el gifoye. Ya bien, nada, vámonos. Vale, nos han abierto la siguiente puerta, vamos. Ahora nos hemos juntado. Básicamente cada telepipe llevaría un cuarto o una cuarta parte del círculo este. Así que vamos, si lo haces entre cuatro... La idea es de hacérselo entre cuatro, claro, cada uno completa su zona y se abren los telepipes y es mucho más rápido. Esto, claro, es time attack por... Es que hay que jugar con guerra persona así que se hace un tiempo bueno. No sé si te dan alguna recompensa por hacerte un tiempo menor que alguna cosa, es muy probable que te den algo. Sí, supongo, pero... Seguramente no sea gran cosa o solo te lo dan una vez o algo así, porque si no... La gente especularía con eso una barbaridad. Especularía hábilmente. Quién sabe si no lo hacen ya, pero como no sabemos lo que dan, quién sabe si no están especulando. Puede ser esas armas de cuatro millones de la gente. No creo, esos armas que de verdad sean raras, raras. No, pero a lo mejor... Ah, no, lo que sí que me recuerdo es que había luego un NPC que te daba misiones para el time attack. Ah, sí, claro. Tenemos que verlas, porque esas no las hemos mirado todavía. Ya, claro, supongo que habrá que pasárselo por primera vez, por lo menos. Para que pasárselo por primera vez y ahora nos lo dirán. Para que te las den. Ha aparecido un NPC nuevo. No, no, ¿sabes qué NPC te las da? ¿Quién? El beat de vaquero este. El vaquero este con los ojos de mosca. Bueno. Ese te las da. Creo que ya está por ahí, pero no nos da misiones. Claro, no nos da misiones. Vale, ya... No, nos queda algo. Uh. ¿Por aquí? ¿Dónde está? Eh, eh, de hecho... Acaba de aparecer porque sí, ¿sabes? Es un mono aquí. Ah. Totalmente porque sí. Mierda. Ya, pues ya está ahora, sí. Vale, hemos completado el círculo. Ah, sí, sí, porque el tu primero, ese cuadro era el tuyo, vale. Luego empezarán a salir guías de todo esto, de cómo hacerlo más rápido y cosas así. Los típicos qué camino coger cada uno. Aunque la verdad es que una vez que lo juegas el patrón se ve rápido, no es muy difícil de aprenderse esto y de hacerse una estrategia. Si Tini hubiera querido jugar hoy... Sí, le estaríamos haciendo a tres. Y sería más rápido. Lo estaríamos haciendo más rápido. ¡Lupias trampas! Aunque Tini tiene ganas más que nivel 20, pero aún así... Los enemigos son de nivel 20. Ah, no, no puedo salir de esta. Joder, macho. El objeto era una trampa para meterme en otra trampa. Sí. Ah, antes... Ah, Dios, qué momento lagazo. Bueno, es que yo uso la técnica del lanzamisiles para ir de las trampas, es que buenísima. Ah, yo utilizo el esquive de los magos. Uy, casi me atrapa eso. Ah, aquí hay dos, que lo sé que la otra vez me metieron directo en las dos. Yo antes que escape de una, así con el lanzamisiles, así, guau, ¡bienvenido a otra! Si tú, joder, putz. Sí, ahora se activa la posta para que no salgan luego cuando esté luchando de verdad. Ah, los bichos estos... Hay que matarlos a todos, para que se abra la... Sí. Joder con las estas. Es que me jode que me estoy cargando la técnica y me la cortan. Claro, sí. Eso ya no te libras, ¿eh? Y ya no la hago cargar, que tengo casi todos los puntos puestos de clase en subirme la a la fuerza de las técnicas cargadas. Vale, vamos. ¡Venga, fanegas! Joder. ¡No! A mí también me podía subir el punto de clase, sería importante, pero bueno. A ver, la que ha subido de cena. ¡Au! No va tan poco. ¡Ay! No voy a hacer un resta. No matan nada, pero bueno. Claro, porque estamos en normal, en 35 eso nos hubiera destrozado. Seguro. Ah, pero seguramente no nos llegan a matar de una, así que... Ah, eso no, hombre. En este tipo de juegos, si no te matan de una, da igual, porque te da tiempo a curarte antes de la siguiente hostia. Las curas que aquí tardan más que en el Fantasy Star Online, ¿eh? Sí, eso sí, pero de todas formas creo que tienes... Bueno, mates y eso. Bueno, depende. Tienes segundos de invencibilidad cuando estás levantando, pero depende, porque al... ¿Cómo se llamaba el... Las lagartijillas estas de las cuevas parece que les dan lo mismo. Que haces... Estoy así, ahora me ha tirado el suelo y empieza a ramblar así para adelante y me mate yo. Pero, macho, que estoy en el suelo. Sí, yo muchas veces intento hacer... Déjame ser invencible en el puto suelo. Dame una oportunidad, por lo menos, pues no. Sí. Cierto. Ah, ya solo queda una, ¿no? No, esta también está viva ya. Dos, pero son muy... Mira, ninguna. Directamente. Ah, por fin. Me he soltado. Cuando mirábamos esto, salía misteriosamente un rober. ¡Míralo, ahí está! Claro, tío, es la zona típica. Es el final de la... Esta, o sea, tiene que salir el típico jefecillo. Lo que no entiendo es por qué hay cuatro barreras verdes y azules. No lo sé. Eso lo hemos tenido que desactivar de alguna manera. Mejor hemos tenido que ir desactivando, matando enemigos. Hay que hacer un límite de enemigos para que se abran. Seguramente, o algo así. Matarlos a todos, o algo así, no lo sé. Y esta es la especie de contador de si te ha faltado algún área. La verdad es que no lo entiendo, la verdad. Sí, vamos a gastar el este, porque al fin y al cabo para el jefe del final lo volvemos a tener. Vamos a gastarlo, nene. Bueno, bueno, para el mag. Porque ya estaba bastante apalito. Aunque mi mag yo creo que no quita una mierda. A lo mejor le tengo que seguir dando de comer. Aunque esté ya al límite, porque yo creo que mi mag quita poquísimo. Ah, le puedes seguir dando de comer aunque está al límite. Sí, lo que no sirve para nada. Pero a lo mejor sí que sirve para que quite más la invocación o algo así. Pues yo juraría que mi mag quita poquísimo. A mí también. Bien, o sea, no. ¡Meseta! ¡Basta, basta! Lo que quería. ¡Basta! Sí, exacto. Ah, estúpido freaky. No puedes estar con no el tope de la vida, macho. Me duele la vista ver a la gente con menos del máximo en todo momento. Es que los forces, como tengan menos del máximo en todo momento, lo más probable es que puedan morirse en difícil. Sí, es probable. Y ahora adelante pasamos y ¡pah! ¡Tundra! Sí, pero es que el Tundra y esto están en el mismo planeta. O Izebeth, eh, recuerda. Bueno, Izebeth, es cierto. ¡Romper cosas! Bueno, Friki. ¿Quién empieza? ¿Te quieres ir tú por el camino que me fui yo antes para hacer por el amarillo? Mejor que ya dices esto. Es que yo me perdí un botón ahí, pero bueno. El naranja, es el naranja, ¿no? El naranja, espérate, te voy a abrir. Esto es un puzzle de botones. En el Funtestable, en el Portable 2, creo que había uno muy parecido, macho. Por aquí otro terrón. Ves rompiendo todo lo que veas ahí. Yo voy a matar enemigos por aquí mientras. El azul, de la azul, voy a la edad. Azul celeste voy. Azul celeste, quiero decir. Y aquí no hay nada más que un terrón. Y no había nada que yo recuerde. Nada, el verde. Y... Ah, por cierto, para entrar al modo este es mínimo dos jugadores, es evidente, ¿no? Porque si no hay cosas que serían imposibles de completarse. Es rosa. Voy. Violeta, es que hay una diferencia. Puto pon. Sí, cierto es. Mierda, se me ha acabado mi 10%... Por cierto, Friki, por el teletransporte, entrate, no por el... Ya, ya. No por el salto. Es que luego no se me buguee el de este. Que luego faltan cosas por completar. Es que esto ya lo intentamos. Sí. Y fracasamos. Porque me mataron y al Friki se le bugueó y no podía revivirme por algún motivo. No sé si ahora son... Aunque no sé si está la limitación de que no te tengan que matar y el bug fue distinto. El bug distinto fue que directamente no nos devolvía la... Yo he apretado el botón y no hay más cosas que apretar aquí. ¿Pero hay el telepipe? Sí, el telepipe debe salir. Es que ahora no hay ningún telepipe, ¿eh? No hay ningún telepipe. No me tengo que cargar a la gente, ¿eh? Mata a bichos. Mata a elefantes. Yo estoy matando a aquellos que me salen, pero por ahora son rápidos nada más. Tú mata a los bichos que salen ahí. Ya. Antes de hacer otra cosa, ¿eh? O eso, el primer sitio por el que teníamos que abrir era por el mío y no trae el telepipe hasta que no... O, 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 o... ¿Sabes qué? El telepipe a lo mejor sale solamente en la segunda zona en la que entramos. Y sirve para... Para no tener que volverse aquí. Porque ya se abre la puerta grande. Vuelvete con los saltos entonces. Sí, vale. Pues entonces me tienes que abrir ahora el verde. ¿No hay saltos para volver hasta el principio del todo? Qué lástima. Voy. Deja que mate a ese rap y ya está. Luego me deja saltarme violeta, lo cual es lo extraño, pero bueno. Verde, voy. Ahí. Vale, ya azul. Azul clarito. Ya. Ya ha salido, vamos. Un naranja. Bueno, acabo en naranja, claro. Espérate, el naranja es este de aquí, de la sombra. Voy. Ya está. Vale, ya, ya salido. Vale, todo dale al amarillo, que voy a ir yo por la otra zona. El amarillo está en aquí, vale. Al contrario que el naranja. Voy, 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 voy. Vale, espérate, déjame romper las cosas estas. Eh, activaste un botón, ¿no? Ahí al final, tú, ¿no? Sí, sí. Vale, es que el mío no está al final. El tuyo estaba, no, sí, el tuyo cuando lo hice estaba al final, ¿eh? Así. Escondido en un perrón. Ah, qué cabrones. Pues claro, por eso no lo vi. Pero lo pasamos la segunda vez, así que tú. Bueno, cuál te abro ahora. Espera, espera, que estoy matando a todos los perros solo por si acaso. Voy a matar a todos los enemigos por si acaso. Vale, tengo aquí un salto activado ya, no sé por qué. Y aquí hay un terrón misterioso. Que tiene un botón, efectivamente. Qué cabrones. Los botones, aunque al final no nos quedó claro para qué servían. Creemos que es para activar saltos estos que hay después. Sí, deben ser los saltos. El azul. ¿Azul? El azul oscuro, ¿no? El de... Sí, el azul, el azul normal. La cina. Es de que está en la esquina, ha subido en una piedra, ¿no? Eh, puede ser. ¿Dónde estaba, mierda? Estaba al lado del naranja, creo. O sea, al lado de la propia puerta naranja, creo. Eso es lo que me estoy viendo. Ah, naranja, ¿eh? De la puerta, te estoy diciendo, naranja, de... ¿No estaba encima de una piedra? Vamos a ver, esto es el... Esto es como para irme atrás. No, joder. Ah, no, es que vea que estoy pasando hacia el lado contrario. Me estaba liando. Voy, voy. Hacia el azul que llega donde está. Me ha liado un momentico. Aquí. Ya está. Menos mal, vale. Más perros. Mientras aquí me entretendé, que tengo de las... Estas que ruedan y todo. Que me da para entretenderme un rato. Vale, aquí ya está el transporte, pero... ¿Dónde está...? Porque he activado ya un botón, pero no estaba al final. Estaba por el medio, prácticamente. Mira, a ver, por si acaso, pero... Mira a ver si encuentran más terrones, pero si no, vuelve, tía. No, uso el teletransporte, que me lleva a la siguiente zona y debería... Puerto, ¿tú puedes entrar ya a la zona de donde nos juntamos? A ver. Porque esa es la clave. Podría... Ah, no, no, este salto me devuelve para atrás. Sale un láser. No hay nada más, ¿eh? Yo no veo nada. Voy a tomar el teletransporte. Este saltador no puedo usarlo ya. Mira a ver si puedes ahora. Ah, no, espérate, no, no. Es que me acuerdo que mi zona era como un poco más larga, que ahora había otra zona. Para poniéndolo de alguna forma. Déjame mirar un tófano, siento los terrones. Mientras tanto. Ah, mira, aquí está el... Acabo de pelar que el botón de... ¿Qué huevo este es? ¿Qué huevo? Ah, el huevo, que es el metálico. Joder, macho, en serio, como odio este arma a veces que no quiere abrirme... Ábreme el puto terron, coño. Ya está, joder, no era tan difícil. Para nada, no es fácil. Que cambiar a postre. Bueno, para activar los saltadores y puedo ir hacia allá. Sí, tú ves haciendo ya lo que puedas. Sí, eso es. Los saltadores me han dejado ir hacia tu zona, creo. Vale. Bueno, a ver si los puedes usar ahora. Sí, ahora sí. Eh, hola, friki. Ese saltador que se te bugueó y no podíamos tomarlo y tuvimos que liar la parda media hora. Literalmente. Para poder pasar el friki de aquí para allá. O sea, al revés, de allá para acá. Porque no podía pasar. Sombrero tenía que coger ese salto y venirse aquí. Pues no podía. Tuvimos que cambiarnos las posiciones e ir por los distintos. Porque no había huevos de que le funcionara el saltador, macho. ¿What? Muy raro. Estoy seguro que lo preguntas a cualquiera persona que juega este juego y a nadie le ha pasado eso nunca, macho. Seguro que nada más que a ti. ¿Saltar así, no? Pero estaba como encendido y todo. Sí, sí, estaba como encendido pero no pasaba nada. Pero yo sí que podía saltar, que era lo cachondo. Ya. Uy, esa bola de hielo tenía mala intención. A ver. Matar, matar. Ah, pido romper. Estoy a puntico de subir pero no sé yo, creo que no va a colar que suba yo en el time attack este. Dan poquilla experiencia. ¿Quién sabe si es el jefe? Yo he subido ya casi a... Podría conseguir que tengo más de un tercio del nivel 32. Ya a mí me queda un pizcajo, vamos, que es una décima parte, no llega a lo mejor. Pues entonces sí que subirás, espero. Oh no. Mira, por aquí no podemos pasar. A ver, espérate, espérate. A ver, están las puertas, las verjas, estas blancas que al final no subimos qué coño eran. Porque el huevo este, no te acuerdas que... De verdad. Vale, ya sé lo que pasa. El huevo este activa el saltador que tenemos ahí al lado, atrás. ¿Qué huevo? El de aquí. Es el que tienes aquí. Ah, coño, sí, los huevos esos que no... Hay que matarlo. Hay que matar a los enemigos primero. Esto hay que matar a los enemigos y se abre, básicamente. O eso creemos. ¿Sí? Porque en realidad no podemos asegurar aquí nada 100%. Puede ser que estemos interpretando algo mal. A lo mejor hemos hecho... Ah, sí, creo que sí. Se ha abierto. Se ha abierto. Porque acabamos de matar a la cara de Brise. Y los botones lo que creemos que sí que hacen es activar los saltadores. No, este, este. Pero ese saltador no se vuelve para atrás. Ah, pues no. No, hemos activado el de allí, estoy seguro. ¿Cuál? El de que está aquí al final. Pero ese saltador no se vuelve para atrás, ¿no? Aunque esta zona yo no la tengo descubierta. Vamos a ver. O sea, si tendremos que dar vuelta a 100.000 seguro. Claro, un segundo. Aunque por aquí me parece que era la zona que... ¿Sabes cuál zona me parece que es la de después de los botones? Sí, hay un terrón. Aquí hay un botón que ya has pulsado tú. Evidentemente. Tato de saltador. O sea que... Vale, que te activará este saltador seguramente de aquí. Sí, que se ha pasado para allá. Y ahora... Vale, yo puedo... Eh, vale, pero aquí hay más saltadores. Ah, mira, ese es el tuyo, ¿no? Es el que ya había saltado tú. Ah, no, este vuelve para hacia... Eso va hacia mi zona. Ah, ya sé lo que va a ser. Eso no es. Espérate, espérate, que por aquí había otro camino, nene. Es por eso, es el camino. Que no podemos tomar. Este video saltador. Y tampoco este. Y este tampoco. Mosquís. Bueno, creo que tendremos que ir a por donde estabas tú antes. A ver si salga... Que me has dejado algo. Ya la hemos cagado. Nos falta... Nos hemos tenido que perder un huevo de esos, macho. A lo mejor yo en mi zona esa de ahí me he perdido uno. Sí, por eso voy a esta zónica de... Espérate, ¿podemos hacer... Directamente desde aquí? ¿Ves para allá? Sí, ¿ves por dónde estás yendo? Sí, sí, sí. Pero desde aquí no veo ni terrones ni hostias. ¿Y no hay ningún botón que me haya saltado que no haya visto, macho, en alguna típica esquina? No. Espérate, mía, ya lo encontró. Míralo, está aquí en plena vista, macho. Tan descaro estaba que no lo vi. Hostia. Su puta madre. Ya está. ¿Cuál nos activa? Eh, 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 pero sabes que me parece que ha activado este de aquí. Con esto no hacemos nada. No, ese estaba ya. ¿Ese estaba ya seguro? Si no, no hubiésemos podido llegar ahí. No, pero la zona de allí para acá estaba, pero la de acá para allá, ¿no? Para no, pero sí, sí, sí. Ahora sí que está activado, ¿no? Y este de aquí también, de hecho. De hecho, si queremos, no hace falta que vayamos para acá, pero vamos a ir solamente para matar. Porque hay terrones y cosas y, no sé yo, no me fiaría. No tiene por qué estar escondido en los terrones. Además, el de arriba, oye, como lloven los monos, macho. Directamente hacia su muerte. Oye, como lloven los monos a nuestros disparos, así. Uff, perfecto. Como un lanzamisiler de monos o algo. A ver qué mierda hay aquí. Ah, zona de... No podemos continuar nada, ¿no? Espérate, espérate, sí podemos. Porque el salto este lleva hacia... Hacia aquí delante. Ah, vale, coño. A ver, para arriba. Vale, vale, sí, sí, sí. Oye, espérate, si le doy la vuelta a esto, no tiene nada. Oye, espérate, esto no es la zona por donde fuiste tú. Espérate, esto es... No, esto es otra zona. Porque yo no la tengo explorada, vamos. La zona de la esquina, vale. Las paredes blancas, tío, no sabemos cómo se desactivan. No, todavía no. O sea, eso no lo hemos llegado a descubrir. Todavía. Para algo servirán. O para algún extra, o es que se va por aquí. Sí, es el extra. Y hasta que no hacemos el mini GFS no... Ahí hay otro perro. No, a ver si hay algo. No. Nada. Vamos a ir por la zona que hay que ir. Pero recuerda que por aquí tiene que haber algo. Necesitamos buscarlo, aunque tardemos más tiempo para mostrarlo así. Sí, en realidad no esperábamos batir ningún récord del Time Attack este. O sea, estamos haciendo nada más que para ver que... Para intentar descubrir todo lo que hay que hacer. Oye, ¿sabes que podríamos de este salto haber pasado directamente? ¿Por? Mira, por esta zona de aquí. Podemos ir por arriba. Ah, hay una zona. Por el bordecico. Es que cabrón. ¿Ves? Mira, si tu paso de los saltos. Aunque en realidad hay que desbloquear el... Bueno, aquí están los elefantes y esto. ¿Por qué demonios? Se me había ido la técnica. Ahí está el este de jefe, ¿sabes? La zona blanca. Sí, ya, pero... Hay que matar a estos para que se desbloqueen las puertas blancas. Entonces hay que matar a estos para que se desbloqueen las puertas blancas. Pero las puertas blancas yo digo... Sí, pero entonces tengo que usar otras puertas blancas primero. Sí, yo digo que vayamos primero a las otras. Una vez que matamos a este jefe, claro. Para ver qué demonios hay. Hay tres, de hecho. Esta. Dos que estaban por ahí arriba. De hecho hay cuatro. Si contamos esta de aquí. Creo que hay cuatro zonas de estas blancas. No, 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 no. No me hagas el aramble, que el aramble sí que me puede matar. ¡Ay, Dios! ¿Dónde quedes encima? Es muy gordo, cabrón. Ah, pájaros. Sois un porculo. Quitad de aquí. Este jefe es patético, pero hijoputa me mató por estar en una zona así cerrada, macho, que no puede esquivarle. Uh, unas cosas raras. Qué campeón desde arriba. Pues tienes razón, que yo voy a técnicas también. Podría dejarme un poquito. Así de vez en cuando. Ah, me ha quitado uno. Qué coño, me ha quitado uno de años. Pues algún pájaro o alguna mierda de esas. Creo que uno de los pequeños te ha tirado una bola de nieve. Fua, vaya chusta. Es que, tío, los robots tienen un huevo de defensa. A mí me quitan 32. Hombre, pero a mí también me quitan algo, no es mal, ¿eh? O sea, antes no me han quitado uno. Pues no sé qué habrá sido. Sí, sí, sí. Las bolas de nieve me quitan uno. Para aportarme. Bolas de nieve, si me asuda. Tengo que mirar las opciones de este juego, macho. Tengo que buscar alguna traducción del menú. Tengo que subirle más la música, que la música no está mal. Y bajarle los putos efectos, que la verdad es que no aportan nada. Bueno, solo queda el elefante gordo. El elefante gordo me quita uno también. Tío, cómo estás tan chido. La bola de nieve. Pero tranquilo, que ahí viene el segundo. Sí, es que... Esto es enemigo cancino. Así, ah, muérete. Es un bidón de vida, hijo de puta. Mientras que es tan normal. En hard tiene que ser así. Sí, en hard tiene una nueva vida. Creo que uno. Creo que le roto algo que tenía en la cara, ¿no? Yo sí. Parece que sí, le estamos rompiendo partes. Puede. Creo que le roto un par de cuernos o algo así que tenía en la cara. Estoy disparando a todo cuerpo, vamos. ¿No ves que sale un efecto como que se destruye algo a veces? Sí, pero... Creo que la cara la tenía cubierta y ahora la tiene descubierta, ¿eh? Podría ser. Eso me parece que sirve para que al final te den más objetos, ¿sabes? A ver, aquí no estoy bien. Voy a ver si me puedo alejar un poquito. Hola. Hola. ¿Qué te mueras? Le quita solo 100 y 200. 100 y 200 de normal, sí. Intenta ver si le puedes apuntar la cara, aunque bueno, ya da igual, se ha muerto. Ah, sí, la cara sí que le quita más. Se ha muerto, se ha muerto. Ya es que yo le estoy dando casi todos en la cara. A ver, mucha meseta, un poco de mierda, una lanzacartas, me ha dado dos estrellas que no me voy a ver ahora mismo para nada. Todos dos mesetas y unas armaduras, ¿eh? ¿de cuatro estrellas? Uh, me ha dado un par de monogrinders. Todas estas cosas lo sabemos por aprender los nombres, pero no sabemos japonés ninguno, ni por asomo ni nada. Vale, esto nos hace saltar la barra blanca, pero no... ¿Cuño? Eh, esto tiene que ser algún extra de algún tipo, ¿eh? Esto tiene que ser algún secreto raro. Eh, espera, 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 espera. Vamos a saltarnos esta, porque hay otro saltador ahí. A ver, vamos a ver si hay algo, sí, detrás de aquí. ¿El saltador o el saltador es para volver? Pero no ha entrado el jefe, sí, vamos a ver, sí, pero a lo mejor aquí hay algo, no solo se ha entrado el jefe. Yo diría que solo no sea el jefe, porque ahí hay otro... Bueno, ahí hay una cura. Espera, 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 espera. El saltador para volver nos vuelve aquí. Ah, pero es un poco dar la vuelta para nada, porque esto no nos vale para nada. Nada, falsas esperanzas. Pero aún así hay tres zonas blancas a las que no hemos podido entrar. ¿Algo nos ha faltado por hacer? ¿O será por tiempo o algo así? Que si vamos muy rápido podemos entrar o no sé. Vamos a pasar a la siguiente zona. Sí, vamos a pasar a la, imagino que este es el jefe. Debería ser el jefe ya, ¿no? Sí, pero si nos ha puesto la cura. Sí, total. Este jefe que no hemos podido hacer todavía, porque no tenemos acceso a la Free Tundra por no tener nivel. Pero la gente de nivel 15, si juega con otra gente, sí que puede, normal. Hostia, por cierto, parece un poco cabrón. Parece rápido. Sí, rápido es. ¿Tiene el mag, sí, no? No quita mucho. Ah, sí, tengo el mag. Vamos a tirárselo, ya que estamos. Espera, 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 que me ha pegado un pequeñazo y me ha dejado tontico. Ya, ya, suelta, suelta, suelta. Vale, vale, está por aquí, ¿no? Vale. No, no, madre mía, que me quedo un par de segundos sin poder esquivar después de tirar el mag y me estaba palizoneando. ¡Ahí va! Me ha pegado un salto. ¡Eh, eh, eh! Ves, 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 te deja un rato así. El de difícil te va a hacer tramas. Bueno, aunque en realidad sería dificultad normal, porque es la única que tenemos desbloqueada. La única dificultad para jugar a Tundra es la supuestamente difícil, que en realidad no llega a ser como difícil, es un poco menos. ¿Por qué? Por la experiencia que te dan, sí. Te dan menos experiencia que en difícil. Aunque el nivel tienen prácticamente el mismo que los de difícil. No sé. El sistema que lo utilizado para desbloquear nuevas zonas todavía no me cuadra del todo. Ah, Dios, que dices, que dices, o sea, ha visto en la siguiente actualización van a meter un bicho de estos, ¿no? Pero de, pero de forest. Para que salga en emergency quest por ahí. Ah, sí, lo he visto, lo he visto. En emergency, sí. Ah, mira, me estás jugando por ahí. Bueno, me he hecho un monomate. Digo que, el, una cosa que dije la otra vez que intentamos grabar y luego la hemos descartado. En la siguiente actualización, que es el 8 de agosto. Sí, creo que sí. Por una vez, vamos a hacer un video antes de la última actualización. Era esa ya en mapa nuevo, sí, ¿no? Creo que es el 8 de agosto. Es, va a haber un nuevo jefe que se llama el dragón de cuarzo, creo que se llamaba. Sí. Que se parece al dragón de las cuevas, pero mola bastante, la verdad. ¡Friki, Friki, Friki, tu puta vida! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Me estoy agregando, hijo de puta! ¡Friki! Espérate, a ver si te puedo, yo sí que te puedo revivir. Bueno, a ver si lo haga yo así. De hecho, no hemos fallado la misión. No. Por vista, no. Pues, o sea, como estaba pensando en el modo challenge del típico PSO, digo, aquí si fallas, pues te jodes, lo típico, ¿no? Estoy viviendo y ni siquiera he visto la garra mientras me estaba dando una vida. Se me estaba dando una vida y... No te estaba tirando, es que te estaba tirando una especie de grito que quita vida. Porque me he intentado acercar a curarte y me ha quitado vida. No lo he visto, el grito. Este grito, ¿ves? Si me intento meter... Ah, sí, sí, ahí sí lo veo. Vale, ahora solo para hallarme a la contraria no me ha quitado vida. Pero vamos, me ha quitado vida seguro eso, yo creo. Ya se ha muerto, macho. Pensaba que habíamos fallado porque te habían matado. Entonces la vez que nos perdimos fue por tu puta culpa que se te pudiera quedar el juego y no puedes revivir a la gente. Ahora me imagino que sí, o sea, no sé. ¿A ponerlo otra vez? Es que lo he repuesto, o sea... Me he vuelto a ponerla a esta. Y al final me he quedado un pizcajo de subir. Sabía yo que no subía. Oye, que montón de meseta de mierda. Pues sí. Y objetos seguramente que se han hecho una chusta también. Los voy a coger solo por no hacerle el feo, pero vamos, que seguro que van a ser chusta. Dios, que cantidad, macho. Ha salido más de lo normal. Sí, ha salido un cojón y medio de maná. En difícil esto tiene pinta de ser difícil, pero sí, seguro que nos van a dar recompensas buenas. Los amigos son de nivel 35, lo cual es bastante jodidillo. Te meto unos combos que da gusto, cabrón. Ahora tenemos que ver. El salto encima, vas pegarte cuatro arañazos y el grito. Sí, macho. No sé cómo con él te ha matado si tienes tanta vida. El jefe anterior te quitaba unos. Sí, pero este no. Yo no me lo explico. Yo no me quitaba algo. Luego, cuatro o cinco hostias, de 25. Y algo con el salto me ha quitado 40 por ahí, o sea. Pero te quedas parado viéndolas venir cada vez. Tienes que toda la vida entonces, o no sé. Me ha sido raro también. Porque no te podías mover tampoco mucho, o sea. Mientras te estaba metiendo garbibotes. Dios, qué mierda de C. Pero bueno. C. O sea que sí que hay rango por velocidad. Y seguramente que hayas muerto no va a ser bueno para nuestro rango. No, segurísimo que no. No sé qué criterios utilizarán para evaluar. Bueno, he matado a todos los perros que había. Ni aún así he conseguido subir más. Me queda nada. Si es que no me queda nada. Estabas intentando así. Estaba apurando. Ups, no he visto el rango. Espera, ¿puedo volver hacia atrás? C. Mil puntos por tiempo. No, espera. Cero puntos, pero mil puntos. No entiendo la clasificación esa. Mil puntos por no morir. Cero puntos por tiempo seguramente. Mil puntos por no morir. Sí. O mil puntos por enemigos matados. Podría ser. Seguramente esos mil puntos sean de enemigos matados. Y los cero puntos por tiempo. Es lo típico que hay que repartirse. Que cada uno vaya a una zona. No ir dos a la misma zona y cosas así. Y hacerlo lo más rápido posible matando a todo. Cada uno matando a un grupo de enemigos distintos. Mira, sí. Ya me han salido las misiones de esto. Bueno, tengo mucha mierda para vender. Déjame ver a ver qué misiones nos dan. Sí, sí. Ahora salimos y hablamos con el tío. Que justo cuando te acerques a esa puerta te vas a ir. Todo mierda. Todo más mierda. El modo difícil van a dar cosas chetas, seguro. Hay que, hay que, tenemos que intentarlo alguna vez. Seguramente no dentro de cámara. Probablemente ahora mismo. Ajá, ahí está. Beat está en el piso de arriba, este. Ah, sí. Vamos a verlo. Sí, vamos a ver. Y bueno, ahora está. A ver si nos han dado una misión nueva de Time Attack. O a ver si nos han dado un nuevo Time Attack, aunque no sé. No sé, diría Koffi algo así como. No, pasaros por aquí. Probablemente sabes cuál, la segunda misión a lo mejor de Time Attack sea desierto y minas. Como está en el mismo planeta también, igual que Forrest e Iceberg. Koffi no, yo voy a ver al tío este nuevo. Sí, bueno. Koffi nada. Está, a ver si me dice algo. Aunque no recuerdo la misma. No, no hay misión extra. Oye, he cumplido una misión de, he cumplido una misión del tío este del, del, del Deus Ex. No recuerdo cuándo, pero vale. Cabrón, yo también quiero cumplir misión. Supongo que habrá sido con lanzacartas, que ahora es el practicante lo único que uso. Pues vale. A ver, yo nada. ¿Dónde está el tío? Estaba en el ferio de arriba, ¿no? Sí, está arriba, en la parte de arriba. Lo veo. Tú, ¿qué misión das de Time Attack? Da dos misiones. Dos misiones, eh. Una que pone rango S. Poca experiencia. Fuu, rango S. Las dos ponen rango S. Se pone una cosa así, en amarillo, que pone S, no sé cuánto. Suponemos que es hacerse rango S, pero... Pero te da una puta mierda de periodismo. Sí, da un poco. A lo mejor te da alguna otra cosa, no sé. Yo creo que ni siquiera las voy a hacer tap todavía, hasta que no sepa para qué coño sirven, ¿sabes? Sí, eso es tío así yo. Yo tampoco. Ya miraré una traducción de qué coño son esas misiones, pero por ahora el Time Attack vamos un poco flojo. Eh, demonios. He cumplido una misión tuya, pero ¿cómo es posible? Bueno, estás cumpliendo misiones random. Hostia, es que los enemigos del tipo dragón no sé qué son los enemigos estos feos verdes. No son los... Anda, pues ¿sabes qué misión acabo de cumplir sin darme ni puta cuenta? ¿Cinco puntos? La de los cinco puntos de nivel. Pues totalmente de casualidad. Estaba... Joder, o sea, que no tenía que haber farmeado cuevas como estaba farmeando para cumplir esta misión. Pues me parece estupendo, porque iba a una dirección totalmente equivocada para hacerme la misión de esa tía. Qué cabrón, además se ha conseguido random. Espérate, a ver si de verdad es esta misión. A lo mejor no lo es, eh. Eso me recuerda que yo también... Sí, sí que lo es. Tengo cinco puntos que me acaban de regalar, porque sí. Ah, vaya una fústia. Estupendo. Pues nada, me subo al nivel 10 esto. Las técnicas cargadas. Las técnicas cargadas. Y este al cinco. Pochetos. Cojonudo. Pues oye, al final ha sido productivo por motivos totalmente equivocados. Eso, tío, ha sido productivo, pero... Ha sido random productivo. Sí, pues nada. Vamos a cortar aquí. Hemos completado el Time Attack. No sabemos si... Podría haberlo mirado. Déjame mirar si hemos desbloqueado, porque estoy seguro que había dos misiones. Bueno, a lo mejor también lo he confundido. Y las segundas misiones de Time Attack que pienso que hay son que te da dos quests el tío ese. No hay ninguna mision extra de Time Attack, él lo he mirado. No hay ninguna, lo estoy mirando y efectivamente no. Bueno, luego solamente fuera de cámara. No hay ninguna nivel para conseguir ya Fritundra, hostia. Bueno, sí, que estoy... Te queda medio nivel nada más. A mí un nivel y un pizcajo. Bueno, más de medio, un poco más de medio. Bueno, que ya nos volveremos a ver cuando consigamos, seguramente después de haber superado Fritundra y haber desbloqueado... Cuando tengamos que desbloquear la misión para empezar las minas, seguramente, es cuando volvamos a grabar más Fantastic Star Online. Que no sea dentro de mucho, pero quién sabe, a lo mejor hasta la semana que viene o algo así. Entre subir de nivel y otras cosas que tenemos que grabar, no sabemos cuándo será. Pero a lo mejor para la semana que viene o algo así es cuando seguiremos con esto. Pues nada, hasta luego. Hasta luego.